El siguiente, es un programa de producción nacional independiente, y en la conducción, Rodolfo Gutiérrez, certificado de locución, catorce mil cuatrocientos cincuenta y uno. Esta emisora, no se hace responsable por los conceptos emitidos, durante la transmisión del mismo. Este es un espacio de información y entretenimiento, transmitido en horario supervisado, que de ser escuchado por menores de edad, requiere la supervisión de padres y representantes. A continuación, el show de las loterías, con su circuito de emisoras a nivel nacional. Amigas y amigos, bienvenidos al show de las loterías. Aquí estamos, el equipo grande del show de las loterías, para llevarles la mejor información en los animalitos, la mejor información en las loterías, el parley, todo en deporte, en el show de las loterías. Que llega en nombre del triple gordo, está gordísimo. El Kingo Táchira, de la lotería del Táchira, inversiones al gran sol, de José Gregorio Gallardo. Carmen dos mil, de Don Alirio Cabrera, en la calle cuarenta y dos, entre veinti veintiuno. El imperio de la suerte, de Sandro Sánchez, en la calle treinta y dos, entre veinti veintiuno. Me salvé del popular gocho, en la vía Duaca. La clave punto com, carrera veintitrés con calle doce, el gran ganador dos mil siete de Israel Guedes, en la carrera treinta, entre veintiocho y veintinueve. For you, y su gran red de agencias. Además, recibiendo listas con buenísimos porcentajes, comunícate al cero cuatro catorce, quinientos cuarenta y seis, cuarenta y cuatro ochenta y nueve. Service Frenos Barquisimeto de Egar Pereira, lo mejor en frenos, calle treinta y tres, entre carreras treinta y tres y treinta y cuatro en Barquisimeto. El mejor pescado de la ciudad, está en Gene Pesca, de Mino Mitrano, subiendo por el canal lento de la avenida Venezuela, esquina calle treinta y seis. El trébol de la suerte, en la carrera uno, entre calles seis y siete, de Barrio Unión. El Kino Táchira, el juego del pueblo venezolano. Es por Loterías, de José Gregorio Gallardo, y su gran red de agencias, Sweet Home Loterías, del gran amigo Alec, en la calle sesenta, entre carreras doce y trece. Estamos presentándoles, el show de las loterías. Comercializadora Barrios, de Fernando Barrios, recibiendo listas a nivel nacional, con buenísimos porcentajes. El mejor soporte técnico, atención de primera, y lo más importante, el pago inmediato de los premios. Le instalan la computadora, y todo el sistema electrónico, completamente gratis. En Barquisimeto, calle cuarenta y ocho, entre carreras doce y trece. Y a nivel nacional, puedes llamarlo al 0426-557-8156, por Movistar, 0424-502-5666. Comercializadora Barrios. Receptora de Loterías 4U, le brinda a las agencias de loterías, el servicio de computación, el servicio de sistema para trabajar con todas las loterías, los parley, los animalitos, todas las jugadas. Te la brinda, la banca 4U, de Juan 4U, en Barquisimeto, Estado Lara, en la avenida Vargas, entre carreras veinticuatro y veinticinco. También lo puedes ubicar por el 0414-546-4489. Es la banca 4U. En el oeste de Barquisimeto, Sweet Home Loterías, del popular Alec, triples, terminales, los animalitos, las máquinas de diversión, los distintos prospectos de las loterías. Allí encontrarás, ahí está la suerte, con las grandes rifas de vehículos, motos, dinero en efectivo. En Sweet Home Loterías, talle sesenta, entre carreras doce y trece, la que manda Sweet Home. Publicidad. Martín Barradas, el popular Martín Valiente, le brinda a las agencias de loterías la atención que usted necesita para funcionar y vender triples, terminales, animalitos, parley y todo tipo de deporte. Trabajando a nivel nacional, seriedad y responsabilidad, te brinda Martín Valiente. Ubícalo por el 0414-513-4510 en Barquisimeto, Estado Lara y a nivel nacional. Resultados de los animalitos. Sorteos del día domingo, loto activo, a las nueve de la mañana la gallina, a las diez la iguana, a las once el cerdo, a las doce el mono, a la una el perico, a las dos el camello, a las tres la paloma, a las cuatro el perro, a las cinco el caballo, a las seis repitió el mono y a las siete salió la rana. La granjita, a las ocho de la mañana la rana, a las nueve el delfín, a las diez el caimán, a las once el pavo, a las doce el oso, a la una el carnero, a las dos el mono, a las tres el perico, a las cuatro el zorro, a las cinco el alacrán, a las seis repitió la rana y a las siete salió el verano. Resultados del Kingo Táchira. Sorteo número 88 del domingo 28 de abril. Números ganadores 08, 21, 14, 18, 04, 17, 11 y 20. Publicidad. Ya puedes ir a comprar tu Kingo. Kingo, el juego rey de tu lotería del Táchira. Te da más y mejores oportunidades de ganar todas las semanas. El ticket de esta semana es color naranja. En el bingo de Kingo, gana 250 mil dólares y una camioneta nuevecita. Y raspando la ruleta, puedes ganar miles de dólares y hasta un vehículo nuevo, allí mismo, sin esperar sorteo. Gana con tu ticket de Kingo, el juego rey. Publicidad. A jugar y a ganar en su agencia de lotería, diosa de la fortuna, en la calle 60, con fuerzas armadas, diagonal a la bomba de gasolina. Agencias de lotería, el terminal, en la carrera 22, entre calles 41 y 42, la venta de triples, terminales, animalitos, parlay, todo lo que usted ande buscando en jugadas. Allí las vas a encontrar en agencias de loterías, diosa de la fortuna y agencias de loterías, el terminal, con los números originales del travieso Daniel, su propietario, Martín Angulo. Publicidad. Ahora tu suerte vale oro, con el triple dorado de la lotería de Guayana. Gana con un solo triple y su terminal en cada sorteo. Y con el triple dorado, tienes seis oportunidades diarias de ganar. A las 10 y 11 de la mañana, 2, 3, 5 y 6 de la tarde. Triple dorado, un solo triple, un solo terminal y seis sorteos diarios para jugar. Gana con el triple dorado, porque ahora tu suerte vale oro. Resultados de las loterías. Sorteos del día domingo, triple dorado, a las 10 de la mañana, 754, terminal 5, 4. A las 11, 557, terminal 5, 7. A las 2, 933, terminal 3, 3. A las 3, 260, terminal 6, 0. A las 5, 733, terminal 3, 3. Y a las 6, 761, terminal 6, 1. Sabonano, 108, 685, Aries. Zulia, 251, 735, 744, Acuario. Caracas, 764, 947, 600, Virgo. Caliente, 903, 730, 813, Sagitario. Chance, 659, 872, 163, Géminis. Resultados del triple gordo. Sorteo número noventa y dos del domingo veintiocho de abril. Super dupleta, triple uno, seis, cuatro, uno, triple dos, siete, veintiuno, triple tres, novecientos ocho, triple terminal A, ochenta y cuatro, triple terminal B, siete, cinco, triple terminal C, cincuenta y uno, par millonario A, novecientos cincuenta y uno, par millonario B, quinientos veintiuno. Publicidad. Juega y gana con triple gordo. El ticket color amarillo por cinco dólares o al cambio en bolívares viene con carros, camionetas y camiones. Gana quinientos mil dólares, un vehículo y una camioneta. Juega triple gordo y vive la emoción millonaria. Agencias de loterías, el trece de oro uno, el trece de oro dos, en la calle cuarenta y dos, entre carreras veintidós y veintitrés, y en la calle cuarenta y tres, con carrera veinticuatro, venta de triples terminales, prospecto de las distintas loterías, el par ley, las máquinas de diversión, ganadores en las carreras americanas, más trescientos. Juega, gana y cobra seguro en agencias de loterías, el trece de oro uno y el trece de oro dos, y a todo volumen con Radio Mundial, rg.net, y los números originales del travieso Daniel, con el aval de la comercializadora Barrios y su propietario, el popular Silsa. Publicidad. Ya puedes acercarte a Sweet Home para disfrutar de arepas, parrillas, pollo asado, los grandes combos de arroz chino, pastachina, chocsuey, y también los batidos, merengadas y helados. Todo en un solo lugar. Sweet Home, con la mejor oferta, un pollo entero con huasacaca en siete dólares. Visita Sweet Home en la calle sesenta, con carreras doce y trece. De lunes a viernes, de seis y treinta a siete de la mañana, el show de las loterías, con la mejor información en la lotería. Además, invitados especiales para toda Venezuela. Estamos presentándoles el show de las loterías a través de órbita ochenta y ocho punto cinco FM, la que manda en Maturín, Estado Monagas, Popular once treinta AM en Barquisimeto, en la web radio mundial rg.net, y en la web radio popular once treinta AM punto com. Aquí estamos y aquí seguimos hoy lunes, por todo lo alto, con el récord impresionante de los lunes, hoy vamos en busca de continuar ese verdadero récord. En el día de ayer, no lo perdonamos, hubo triple directo del travieso Daniel, ochocientos trece, directo en caliente, marcó la diferencia. Y algo importante, que los domingos es un solo sorteo por cada operadora. O sea que en un solo sorteo, usted ganaba y cobraba con el ochocientos trece, información del travieso Daniel. No pierda tiempo, no dé ventaja para jugar y ganar el travieso Daniel. Mi suscripción, cero cuatro doce, quinientos treinta y cuatro, siete cinco, once, es la suscripción del travieso Daniel. Si usted quiere obtener los números originales, escuche bien, si usted necesita los números originales del travieso Daniel, es muy fácil. Suscríbase y obtenga esa valiosa información. No te dejes engañar, amigo apostador, cuando usted llegue a una agencia aquí en Barquisimeto y vea una hoja que dice los clavos del travieso Daniel, esos son números falsos, una hoja falsa que andan circulando y vendiendo para estafar a los apostadores en las agencias de lotería. Así que no pierda tiempo, mi pueblo, no dé ventaja. Así que cero cuatro doce, quinientos treinta y cuatro, siete cinco once, es la suscripción del travieso Daniel. Así que no pierda tiempo. A partir de las ocho de la mañana, usted puede enviar su mensaje de texto. Si no puede hacer la llamada, puede escribir por el WhatsApp preguntando cuáles son las condiciones para la suscripción que te brinda el travieso Daniel. En la suscripción, la información de María, la información del palillo, la información de Gregorio Bonilla, la información del travieso Daniel. Animalito, triple parlay y los domingos la información hípica para el hipódromo La Rinconada. Repito, cero cuatro doce, quinientos treinta y cuatro, siete cinco once. A jugar el triple dorado de la lotería de Guayana. Qué bueno es, qué bueno está mi pueblo, el triple dorado de la lotería de Guayana. El saludo y los buenos días de Johnny Rodríguez. Bien, muchísimas gracias, gracias, mil gracias a Rolfo Gutiérrez y a todo el equipo ganador, ganador del show de las loterías. Qué bueno es, claro que sí. Hoy lunes, 29 de abril de 2024, loto activo, loto activo, loto activo, loto activo, loto activo, anote, 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 anote. El cinco, el león, 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 el cinco, el león. 21 el gallo, pero de esos 4 animalitos uno solito, el más fuerte para el autoactivo, anótate para si el animalito fuerte y la tripleta 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 para la suscripción, granjita ayer domingo ayer domingo ayer domingo en la granjita le indicamos el 30 al caimán que era el único animalito fuerte y salió a las 10 de la mañana, 10 de la mañana el 30, al caimán que era el único animalito fuerte a la granjita también le indicamos por aquí el 4 del alacrán salió a las 5 de la tarde el 4 del alacrán, pendiente para la granjita, anote para la granjita para hoy lunes granjita, granjita, granjita el 00 la ballena, el 00 la ballena el 00 la ballena, el 00 la ballena el 13 se empieza el 13 se empieza, el 13 se empieza el 18 y el 31 de la lapa, 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 pero de esos cuatro animalitos uno solito, alma fuerte para la granjita, ayer era el 30 el caimán, salió tempranito a las 10 de la mañana el 30 el caimán, hoy entre el 00 la ballena, el 3, el 100 pies, el 18, el burro, el 31, la lapa, entre esos cuatro, uno solito, alma fuerte para la granjita, anótate, parcial animalito fuerte y la tripleta. 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, para la suscripción Guacharo activo, anote para el guacharo activo 46, 50, 6, 9 y 7, 3, 46, 50, 6, 9 y 7, 3, 46, 50, 6, 9 y 7, 3, para el guacharo activo Pero de esos 4, 1 solito es el más fuerte para el guacharo activo Anótate, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4, para la suscripción Triple chance en línea, A y B, 1 de la tarde Ayer domingo, ayer domingo, teníamos el 6, 50, 9, 50 6, 50, 9, 50, 6, 50 y 9, 50 Salió 6, 5, 9 en el A Recuerden que los domingos un solo sorteo, 7 de la noche Los domingos, un solo sorteo, 7 de la noche Teníamos el 6, 50, 9, 50, salió 6, 5, 9 Cerquitica ese triple derechito en el chance Anótate para hoy 60, 6, 3, 6, 4 60, 6, 3, 6, 4 60, 6, 0, 6, 3, 6, 4 Allí tienen los terminales Triple chance, ahí ve 1 de la tarde Vamos a jugar terminal, terminal por un bolívar Paga 60, 60 bolívares Y vamos a jugar triple, 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 triple El triple por un bolívar paga 600 bolívares Anótate 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 0, 4, 12, 1, 3, 4, 8, 6, 0, 4 Para la suscripción Parle gratis Hasta las 8 de la mañana Parle gratis Hasta las 8 de la mañana Puedes enviar por WhatsApp Tu nombre, la palabra pelota y de qué parte me está escuchando Tu nombre, la palabra pelota y de qué parte me está escuchando Tu nombre, la palabra pelota y de qué parte me está escuchando Y lo voy a enviar por WhatsApp Al 0412 1348604 Al 0412 1348604 Parle gratis Para ti Bueno, ayer domingo la rinconada Le indicamos Abriendo jornada Petit Queen Le indicamos El ejemplar Mighty Tico May Mighty Tico May Lo mejor de ayer fue Legionaria Legionaria Tremendo batazo Pagó más de 200 a ganador Legionaria Le indicamos el ejemplar El de Matías Y en la última De Casta 0412 1348604 Parle gratis Salud y suerte para todos Proseguimos la parte final Del show de las loterías Con nuestras recomendaciones Mi pueblo Como la es Y la seguirá siendo RadiomundialRG.net Ya estamos sobre las 3000 visitas en Youtube Sobre las 3000 visitas en Youtube Y usted que espera Si escucha el programa en Youtube Visita a través de tu computadora A través de tu celular RadiomundialRG.net Allí vas a obtener los resultados De los animalitos Los resultados De las loterías Vas a obtener Mi pueblo La información deportiva Y los grandes datos Lo que más se juega En el centro occidente Lo que más se juega Entre Caracas Y Maturín Y lo que se juega En el Callao Tres audios mínimos En la mañana En la tarde Y en la noche Para los sorteos Que se realizan En esos respectivos horarios La información Ha sido mortal Saber jugar Invertir Para que usted sea un feliz ganador Con el equipo grande Del travieso Daniel No pierda tiempo Ni de ventaja 0412 534 7511 En la suscripción Del travieso Daniel Bueno Gracias Por los mensajes De texto La gente contenta Con el 813 Información Directa En nuestra suscripción Que bárbaro Directo El 813 Reventó en caliente Para beneplácito De todos Nuestros clientes Y suscriptores Del travieso Daniel Como Nelson Canela Que está feliz Y contento Con ese 813 Directo En caliente Vamos a jugar El triple dorado De la lotería De Guayana Es mi pueblo El triple dorado De la lotería De Guayana Vamos con el saludo Del chalanero José Luis Santos Y aquí está El regalito Para hoy lunes Mi pueblo 324 324 Permuta Del 324 Es el regalo Abierto Del travieso Daniel Vamos a hacer Me voy a copiar Lo mismo de Maturín Del Callao Y el Centro Occidente 324 Abierto Me juegan La serie Del 24 La serie Del 42 Si Manada No hay más Que esperar Su llamada Y su mensaje Para la suscripción Al 0412 534 7511 A jugar Mi pueblo El triple dorado De la lotería De Guayana El saludo Y los buenos días Para despedir José Luis Santos Muchas gracias Rodolfo Gutiérrez Venezuela Feliz lunes Feliz inicio de semana Y muy buenos días A toda la gente Que nos escucha Tras del show De las loterías A nivel nacional Y también la gente Que está en YouTube Búscanos como El show De las loterías Suscríbete al canal Dale a la campanita Para que al momento De subir nuestro programa En YouTube Te llegue la notificación Y así Podrás disfrutarte 365 días del año De la información Del show De las loterías Porque en el show De las loterías Se gana Todos los días Animalito Caballo Parley Triple ¿Sabes por qué? Es muy sencillo Estamos los mejores Pronosticadores Los auténticos Los originales Los mejores Pronosticadores Venezuela Están acá Bueno Llegó el día Más esperado La semana Más esperada De todos los Suscriptores Del chalanero Y tú tienes La oportunidad De montarte En este Ferrocarril De ganadores Premios Y premios Y premios Y más premios Porque acá En la suscripción Del chalanero No estamos jugando Carrito Nos preparamos Para la mejor Semana Del año Despedimos Abril Y recibimos Mayo Mayo Mes de las flores Mes del día De las madres Para que usted Disfrute Así que si quieres Hoy Hoy vamos a dedicarle El solo Solito Solo A una persona Muy especial A una persona Que lo va a ligar Con fuerza Y también se lo vamos a dedicar A todos mis suscriptores El solo Solito Solo Si la semana pasada El águila Era lo mejor Yo considero Pienso Estimo Que el solo Solito Solo Del día de hoy Es lo mejor De lo mejor Para iniciar La semana Así que te invitamos A que te suscribas Al 0414 3480542 Al 0414 3480542 Nos gusta un triple Para salir entre lunes Y martes Para despedir Abril Y nos gusta un triple Entre jueves y viernes Para recibir Mayo Hoy O mañana Tiene que salir Un solo Solito Solo Con dedicatoria Al mes de abril Y abrimos El 2 de mayo Con un solo Solito Solo Tienes la oportunidad Solo Depende de ti Para que te suscribas Te afilies Al chalanero A través del 0414 3480542 Vamos con Nos llega por acá El mensaje De la tratera De Nilwa Y nos dice Chalanero Dedícale A todas las personas El abreboca De los que va a ser La semana aniversaria Y el día de las madres Dile que el 247053 Son mis triples abiertos Y mi triple embrujado Para todas las personas Que están escuchando El programa Es el 052 La tripleta Para que la peguen Paloma Iguana Culebra Paloma Iguana Culebra Es la tripleta De la latera De Nilwa Vamos nosotros Con nuestras proyecciones Caliente Alacrán Tigre Tigre Alacrán Rompebanca Ratón Perro Perro Ratón Dato atrasado Oso Samuro Samuro Oso Más vendido Carnero Jirafa Jirafa Carnero Señores Esta tarde juega El solo Solito Solo Con dedicatoria A una persona Muy especial Que escucha el programa Todos los días Vamos a ligar este Solo Solito Solo Y usted tiene la oportunidad De ganar conmigo Toda esta semana Es una semana Sencillamente Especial El abre boca De lo que va a ser La semana Del Día de las Madres Que tengan Un feliz Inicio de semana Que tengan un lunes 100% Exitoso Nos escuchamos esta noche A las 10 A través de la web Triple WP Radio Mundial RG Venezuela Feliz Día De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la mañana El show De las loterías Con la mejor información En la lotería Además Invitados especiales Para toda Venezuela